A continuación, la noche es nuestra 2.0. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Cae la noche y las luces se encienden. La ciudad se prepara para hacer parte del espectáculo. Todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas. La hinchada desborda toda su emoción desde las gradas y se alista para vivir una noche espectacular. Con ustedes, la noche es nuestra 2.0. Amigos de las noches, ya estoy de vuelta por la ciudad de Quito feliz y contenta de estar junto a ustedes. El día de hoy, Liga Deportiva Universitaria recibe a Deportivo Cali a partir de las 19 horas con 45 minutos en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, aquel estadio que tiene una capacidad de 41.571 personas y que se dice que hasta el momento sobran muchísimas entradas. Es decir, si usted desea ir, todavía hay chance. Están las boleterías abiertas, hay disponibilidad para que vaya a todas las localidades. Pero hace media horita, hace 36 minutos para ser exactos, es decir, a las 6 y media hubo un recibimiento particular que ya se ha vuelto como tradicional por parte de la hinchada sobre todo de la muerte blanca a sus jugadores. Veámoslo a continuación en el siguiente video. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas congave, Liga Deportiva Universitaria Trivia reminds Bengalas, juegos pirotécnicos y por supuesto toda la alegría de una hinchada que apoya a su equipo en todos los momentos. En este momento me voy a comunicar yo con Andrés Espinosa, quien se encuentra en el Estadio Rodrigo Paz Delgado para que nos dé un informe de lo que está sucediendo en estos precisos momentos y allá. Así que estamos llamándole a mi compañero Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué estás Cris? Buenas noches De la noche es nuestra, así que salúdenles Y cuéntenos, ¿qué está pasando en Casa Blanca? Hola Cris, ¿cómo estás? Están esperando para todos los compañeros Porque son mis compañeros, la gente que ve en las noches nuestras Nuestros amigos también, a todos Les mando un abrazo grande Estamos acá desde el estadio de Casa Blanca Ya como alineación, estamos en la Liga Deportiva Universitaria Lo mismo del Cali, un partido importantísimo Para las aspiraciones de los dos equipos Te cuento algo que el Cali es uno de los equipos Que ha impartido más dinero Acá en el plantel se habla cerca de 70 millones Que es lo que cuesta el equipo del Deportivo Cali Aparte, hablando del público acá Te digo, viendo en la parte acá Interior del estadio Rodrigo Paz Delgado Al momento no hay más de... No, aquí hay unas 4.000 personas Hinchas del Cali, habrá unos 300 hinchas En la General Sur Estamos hablando de que todavía faltan 45 minutos Tú sabes que el tráfico en este momento Acá al llegar al Rodrigo Paz Delgado Se complica un poco También la gente del Pico Pero bueno, esperemos que llegue la gente De Liga Deportiva Universitaria Que hoy necesita el apoyo de todos sus hinchas Vamos con las alineaciones de los dos equipos Antes de esto Andrés Sé que ya está la confirmación de los uniformes Tanto del equipo de Liga Deportiva Universitaria Que va a saltar a la cancha con equipo blanco Y Super Gaba o Gabarini Va a saltar de uniformado de rojo completo El Deportivo Cali va a jugar con uniforme verde Y el arquero de mostaza entero Detalle no menos importante tomar en cuenta Ahora sí, díganos las alineaciones Muchas gracias Y yo acá en el estadio sabía su información Ya saben todos Ahí está muy bien A ver, le doy la alineación rápido de Liga La primera, ¿no? La alineación titular de Liga Deportiva Universitaria Adrián Gavirini en el arco Estará en el bloque defensivo El chocloquintero La pareja central es Franklin Guerra Junto a Hernán Pellerano Y cerrando el bloque Vendido se hablaba de que el Chavo Cruz Iba a ser el jugador titular El que volvía a la titularidad No, al final se decidió por Aníbal Chalá Bueno, no volvía Ya jugó el partido ante el técnico universitario No le fue bien Así que regresa Aníbal Chalá En el medio sector Estará ya está el sombrejuela El que sí regresa es Edison Vega, el capitán Más adelante estará Anderson Julio, Johan Julio Gastón Rodríguez, la novedad Ahí está el reemplazo del jugador Fernando Guerrero Que está expulsado por acumulación de tarjetas amarillas Y el que cierra en la delantera es Juan Luis Alangono Perdón, me repites por favor ¿Quién está en lugar del Chiqui Guerrero? Ah, Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez Y Juan Luis Alangono El delantero que le tienen mucha fe Toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria Y en cambio por el lado del equipo del Cali La baja ya confirmada de su arquero Que también es parte de la selección de Colombia El arquero que quién sabe es Nueva Starter Que está con el don de titular También acá el director técnico Gerardo Peluso Que conoce muy bien el fútbol ecuatoriano Es la siguiente Pablo Mime en el arco con el número 12 Con el número 18 Daniel Tiraldo Con el número 2 Especial Palomeque Con el número 4 Daniel Rosero Y el número 24 Darwin Andrade En el medio sector Andrés Pérez A este jugador Tiene tres tarjetas amarillas Perdón, tiene dos tarjetas amarillas Una más estaría perdiendo El partido de vuelta Daniel lo acompaña Lo acompaña Matías Cabrera El número 20 Más adelante Vivier Delgado John Mosquera El número 21 De enganche Nico Benedetti Este es jovencito Pero juega muy bien Y Bepesan El delantero de experiencia El número 38 Que estará también en la parte ofensiva Del cuadro argentino De acuerdo El cuadro colombiano Él es argentino Dígame Perfecto No sé si usted escuchó Las declaraciones de Gavarini Que decía Que Deportivo Cali Era un equipo de muchísimo cuidado Que hay que tener cuidado Por el tema de las bandas Que corren demasiado rápido ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, es un equipo rapidísimo Lo vimos con el jugador Didier Delgado Y John Mosquera Son jugadores sumamente rápidos Es más Han marcado ya en esta Copa Le ha ido súper bien al Cali El primer partido Ganó 3 a 0 Al Danubio En la revancha Perdió 3 a 2 Pero platificó Después jugó con el Bolívar De La Paz Le ganó 4 a 0 En Cali Y en Bolivia Bolivia ganó 2 a 1 Entonces es un equipo Que ha marcado 11 goles En dos partidos Así que Es un equipo Muy peligroso Cris Y con respecto a los ataques También se dice Que es un rival De muchísimo cuidado ¿No es cierto? Sí Yo lo he dicho Para mí Los rivales Por ejemplo Los equipos colombianos Son más difíciles Que los equipos brasileños ¿Por qué? Porque el cambio Por ejemplo Los colombianos No se meten en su cabeza El tema de altura Ellos vienen a jugarse De igual a igual Cambio los argentinos Los brasileños Pueden ser a veces Más fuertes por nombre Pero tienen en su cabeza El tema altura Eso también juega bastante Al rato de Al rato de la verdad Mi estimada Cris Ok Con respecto al jugador Pepe Sanz Que dicen que es un jugador De muchísimo peligro Y que hay que tomarlo en cuenta Me refiero al delantero Colombiano ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son? Ah es argentino Ok ¿Cuáles son las características De este jugador? Me refiero a colombiano Porque pertenece al equipo Ahorita que es Obviamente Cali Mira Pepe Sanz Mira Pepe Sanz El año anterior De Copa Libertadores A sus 37 años Quedó como máximo goleador De la Copa Libertadores Con 9 goles Ahora es el delantero estelar Del Gale Tiene 10 goles En el torneo Dos goles Tiene en Sudamérica Es un jugador De mucha experiencia Tiene 38 años Pero a su edad Juega muy bien Y por ande Está en uno de los equipos Estelares del fútbol colombiano ¿No? Y de titular Como Pepe Sanz Fue transferido A sus 37 años Decidió el Cali Contratarlo Eso quiere decir Que tiene un muy buen cartel La experiencia Así que vamos a ver La guerra Va a ser Una prueba de juego También para Franklin Guerra Jugar con un jugador Experimentado Y vamos a ver Cómo le va Esperando que le vaya Mejor al nuestro ¿No? Por supuesto José Gustavo Sanz Nacido en Bellavista Provincia de Corrientes Argentina El 17 de julio De 1980 Es decir 28 añitos 38 38 38 38 Está ya grande Ya está ya Ya está ya Su leva es No es mi leva Te cuento Porque yo soy del 84 Me estás Me estás Me estás Hablando a mí Es una broma Nada más Bueno Me puedes Informar Cómo está Ya el tema Del ingreso De más número De hinchas No sigue No hay todavía Variedad Todavía seguimos Hablando de 5.000 personas 4.000 5.000 personas Acá en el Rodrigo Rodríguez Garantemos Que a las 19 Hora con 45 Minutos También llega Sobre la hora Puedan Llegar más Hinchas Del cuadro Albo Cosa que Es algo que Necesita la gente Del cuadro Albo En esta Comevoltura Americana Están los equipos En este momento Entrenando Los dos La gente Está en el lado Norte La gente Liga Deportiva Universitaria En el lado Sur Perfecto Se dice Además Que aún Están a la Venta Las entradas Que tranquilamente Las personas Que quieran Ir Lo pueden Hacer Con tranquilidad No existe Mucha Afluencia De público En la parte Exterior Del estadio Estuve leyendo Hace pocos Minutos Pudimos apreciar En pantallas Juntos Nuestros amigos Televidentes Del ingreso Del bus De Liga Deportiva Universitaria Con sus jugadores Y como la hinchada Los alentaba Que me dices Al respecto De la venta De las entradas Los recibieron Con juegos pirotécnicos Con banderas Con regalas Que recibieron La hinchada Liga deportiva Universitaria Su equipo Y bueno Hablando del tema De Inchefonde Sabíamos que Habían mil entradas Compradas por la gente De Cali Y por la gente De Liga deportiva Universitaria Se estima Que lleguen Arriba De los 15 mil De las 15 mil Personas Así que Esperemos que Les tengan más Que lleguen más Se habla de Más de 15 mil Pero O sea De octavos De final De una copa Sudamericana Por lo menos Tiene que haber Una Para mí Unas 25 mil Personas De arriba Porque es algo Muy importante Lo que se juega De Liga deportiva Universitaria Esperar también Que no le marquen Al cuadro Algo Ya que Se le complica Si es que Le estarían Marcando de local Así que Esperando que Le pueda ir bien En este partido De local Bueno Andrés Si tomamos en cuenta El último partido Es 8 mil 300 Cerca de 8 mil 300 personas Quienes Pagaron su entrada Para el partido De la copa Sudamericana Que hubo en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria Y el último Entonces Si tomamos como Referencia Ese número Pero podemos Decir Que obviamente Lo que quisiéramos Es que haya Muchas más personas Pero usted Me dice 25 mil Personas Que se esperan Y yo no le veo Tanto así La verdad Esperemos Usted sabe que también La Liga llega Sobre la hora Así que la gente Que también Está trasladándose Todavía hay entradas Todavía hay espacio Venga tranquilo Todavía hay donde Usted pueda Asentarse Para ver El partido De fútbol Acá en el Estadio Rodrigo Paz Delgado Perfecto Vamos a ver Cómo le va a llegar Mi estimada Cris ¿Algún palpito Tú? No Ninguna otra Pregunta al respecto Siendo las 7 y 18 minutos Nos despedimos de ti Andrés Muchísimas gracias Por favor Cualquier novedad Haznosla saber Me puedes timbrar Te devuelvo la llamada Como prefieras Pero necesitamos Estar al tanto De lo que ocurre allá Perfecto Mi Cris Aquí estamos Para informarle Un abrazo Y mañana No se pierdan El programa especial Noco Que en este momento Se encuentra en el estadio De Liga Deportiva Universitaria Obviamente cubriendo Este partido Súper importante Que es de octavos Por la Copa Sudamericana Ante el Deportivo Cali Quiero darle la bienvenida A mi compañero Cristian Escobar Qué gusto para mí Que estés con nosotros Buenas noches Buenas noches Amigos y amigas De la noche es nuestra Un gusto estar nuevamente acá Ya comienza a ser Costumbre Activo fijo Sí, ¿no? Parece que comenzaremos Me gusta, me gusta Comenzaremos a pasar factura Parece a Cristina Castelo No, un gusto en verdad También me guste Hablar de fútbol un poquito Hoy Liga Deportiva Universitaria En la Copa Sudamericana Una difícil tarea Ante el equipo colombiano Que viene bien preparado Vamos a ver hasta dónde Puede llegar Liga Deportiva Universitaria Que en estas instancias Ya está acostumbrado A pasarla bien Al menos dejó A un grande En la pasada de topa Por supuesto Cuéntenos de qué Vamos a conversar El día de hoy Sí, hoy vamos a hablar La parte dos De salud mental Aplicada al deporte Y tomando en cuenta El detalle Lo que recién vivimos ¿No? El tema de El minuto de silencio Con el accidente De Por la muerte De los hinchas de Barcelona Y por supuesto Aquí hubo El irrespeto Por parte de la hinchada De Melec Quienes no Se acataron a esto Quienes Siguieron festejando Siguieron gritando Sus barras Lastimosamente Pasó Con la hinchada De Melec Que recordamos En este bus Que se accidentó Donde murieron Varios hinchas De Barcelona Y que se hizo A nivel nacional El minuto de silencio Lastimosamente En el momento Del partido Los hinchas de Melec Siguieron cantando Como si nada Hubiese pasado Y respetando A su equipo De patio Que pasaba Una etapa De duelo Y justamente Vamos a hablar Del tema Con nuestra invitada Le da la bienvenida A usted o yo Por supuesto El día de hoy Tenemos la parte dos De salud mental Y para esto Hemos invitado Por segunda ocasión A la doctora Gabriela Reynoso Quien es psiquiatra Del eje ¿Por qué eje? A ver Dígame Hospital Especializado Julio Endara Ay a él Esa él No sabía de qué Hospital especializado Julio Endara Muchas gracias Entonces por acompañarnos Doctora Para nosotros Un verdadero placer Supongo que Que escuchó Un poco Del tema De lo de Melec ¿Cuál es su opinión Al respecto? Bueno ¿Cómo están? Buenos días Buenas noches A todos Realmente sí Da Fue un impacto Para realmente El deporte Que haya sucedido Este accidente Lamentablemente Esta situación De la De la hinchada La actitud Que tienen Realmente Nos indica Que no todo el mundo Estamos en un estado Mental adecuado ¿No? Realmente Ya son Inclusive Lo que no solamente Se ha visto aquí Sino el tipo De ataque Que han tenido Contra los jugadores O contra los mismos Gente que está En el estadio Nos indica Que son más bien Actos mandálicos Son gente Que realmente Acude A este A este sitio Pero ya tiene Algún tipo De actuación Disocial Y que Realmente Produce un riesgo ¿No? Hace algunos años Comentaban Algunas personas Que realmente Ir al estadio Era un tipo A nivel familiar En donde Todo tenían respeto La familia Completa Pero realmente Ahora da el riesgo Porque muchas De esas personas Tienen algunos Factores de riesgo Como el consumo No sé que ahora Hay bastante De sustancias Hay bastante Restricción Para el consumo Pero realmente Hay gente Que tiene Las formas De hacerlo Y logra Meter Algún tipo De sustancia Dentro del Estadio Y eso puede Aumentar más El riesgo De tener Violencia Dentro de un Estadio Y contra el Resto No me parece Adecuado Lo que haya Pasado Deberíamos Educar Realmente A la población Con respecto Al espíritu Deportivo Porque eso No se vio Un espíritu Deportivo ¿Cómo se podría Educar A estos hinchas? Porque supongo Que son un grupo De O un conjunto De acciones Pero a largo plazo Para poder tener Este tipo de cosas Tomemos en cuenta Y en consideración Que esta barra Ya ha tenido Antecedentes El tema De la bengala Con el niño Que falleció El tema De lo del perrito Que lo lanzaron Entonces son cosas Que ya se vienen Suscitando Una tras otra No es algo Algo casual O que viene Como Como De la nada Sino que ya se han dado De forma reiterativa Realmente Esto ya nos indica Problemas Ya conductuales De las personas Que están integrando Este tipo de barras Realmente Debería haber La persona Que organiza Las barras Quienes están Al tanto Posiblemente Hacer Inclusive una selección Y ahí también Promulgar Ahí están los jugadores El espíritu Deportivo La necesidad Del apoyo Dar las La comunicación Directa Del deportista Del jugador Hacia el público Hacia sus hinchas En cómo Se espera Que se maneje Pero si vemos Que la parte De los jugadores No tiene ningún tipo De accionar Contra esto No da su punto De vista Entonces Al parecer No pasa nada Entonces es importante Que los propios Deportistas Den a sus hinchas Este punto de vista De cómo se tendría Que manejar Básicamente Ellos son Los ejemplos De seguir Ellos son Los deportistas Quienes Que si ganan Un partido Se los idolatra Y si pierden Igual se los Se los acaba Porque lastimosamente Es tan pasional El tema El tema Del hincha Que lo vive De una manera Bien drástica No hay medias tintas O bien te quieren O bien Te hablan ¿No? Claro Si realmente Es bastante complicado Poder decir Quien ingresa al estadio Quien ingresa al estadio Porque no sabemos Que tipo de reacción Va a tener Esta persona Durante el partido Pero si es importante Lo que se está tomando He visto que algunos partidos Que no permiten Que estén las dos Las dos barras Para evitar problemas Porque Ya cuando se une la gente Y empieza a ser Un grupo Es difícil controlar Y la gente Inclusive Cuando está en grupo Empieza a hacer cosas Que tal vez no lo hubiera hecho Cuando estaba solo Pero ¿Ha habido peleas Dentro de esta barra Que es incluso Entre ellos mismos? Tal vez pasa Por el tema De pertenencia A veces Por darse un lugar Preguntamos esto Porque a veces Claro Hay el conflicto De los colores El uno Por ser hincha de Barcelona El otro Por ser hincha de Melec Y claro Pierden un poco El raciocinio ¿Tiene algo que ver Esto de que Se salen de foco Tal vez? Realmente La parte del deporte La parte política La parte religiosa Son situaciones pasionales ¿No? Mueven mucho La ideología De las personas Y eso Habíamos visto En la historia Que han llegado A ser acciones Bastante caóticas En nombre De alguna ideología Entonces Lo que pasa Aquí Este movimiento De las masas Hacia un objetivo ¿No? El luchar Salir adelante Con su equipo Sin importar ¿Qué puede causar? Entonces Ahí se Se despersonaliza Mucho la acción De cada individuo Y se hace una acción En masa Que es muy complicado Controlar Entonces Ahí es importante La educación El estímulo Que va a tener El equipo Hacia sus hinchas En educarles Inclusive En cambiar el concepto De lo que es Ser un hincha No un hincha Vandálico Promulgar esta situación Inclusive Muchas de estas personas Que tienen Estas actitudes Estas reacciones Muy impulsivas Tiene que ver Mucho con conducta Con consumo de sustancias Nosotros no sabemos Quien está consumiendo Quien tiene estos Problemas de consumo Que es mucho más violenta Entonces El momento Que ya nos damos cuenta De eso Inclusive Algunos jugadores Algunas personas Que han pasado Por este problema Pueden dar un testimonio Y pueden recomendar Puede ser como tú decías Son ejemplos a seguir Que de esta forma Me llegue Y empieza a amenorar Estas conductas Vandálicas Porque no tienen Otro nombre Realmente Son vandálicas Y el tema De De la ley De violencia Antiestadios ¿Crees que en algo Se pueda mermar El tema De la violencia Que existe interna? Porque En realidad O sea Les hacen los Los cacheos Como quien dice El ingreso Les quitan armas Les decomisan armas Les decomisan droga Logran meter O ingresar Este tipo de sustancias De otras formas De manera De manera ilícita Controlan bandas Controlan grupos De personas Muchas veces Tienen bengalas Incluso adentro Que en teoría Es prohibido Pero que muchas veces Pese a eso Los estadios Ganan multas Sin embargo Con los hinchas No pasa absolutamente nada No se van detenidos No pasa nada Muchos de ellos Tienen En algunos casos Apoyos de la dirigencia Porque son las barras Más fieles Que apoyan A las hinchadas Y que viajan Con el equipo Que apoyan al equipo Y que viajan Como hinchada Hacia todo lado Bueno En ese aspecto Si considero Que la parte Legal La policía Tendrá que tomar Las medidas Pertinentes Y dar la parte Con fuerza Si tienen que Arrestarles Y detenerles Y evitarles Inclusive El ingreso Nuevamente Porque debería manejar Un historial De cómo ha sido La actitud De esta persona Y destituirles Inclusive De las barras O sea Pese a que Sea una Situción representativa Para esta barra Hay que tomar en cuenta Que ponemos en riesgo El resto de personas Y eso tiene que primar Ante todo Pero si eso No se sigue Vamos a tener El mismo problema Tomemos en cuenta Que esto no solamente Sucede aquí En el Ecuador Teníamos las barras A nivel De Latinoamérica Los hooligans En el extranjero Porque es fuertísimo En Inglaterra En Argentina también Las barras de ahí Del Boca Son súper fuertes Incluso en Argentina Los hinchas de River No pueden acudir Al estadio de Boca Se cierran Las puertas cerradas Cuando juega Boca local Es solo con hinchas de Boca Y cuando River Juega de local Es solo con hinchas de River Y esto es por seguridad Es una de las decisiones Que ha tomado La Federación Argentina de Fútbol Por el tema De la seguridad Que es importante Porque se ha perdido mucho El tema de que Claro El fútbol es familiar Ahora uno prefiere Ir a la casa Tiene el fútbol En la televisión Compró unas pizzas Y pasa en familia Sin ningún problema Y a veces le resulta Hasta más económico Claro Justo por eso Eso es la medida De octava Por Liga Deportiva Universitaria El día de hoy De no subir los costos Sino más bien Dejarlos a general En 12 dólares Y a partir de esto Los diferentes valores Está caro Está caro Yo considero Que aún sigue siendo costoso Está costoso Y no O sea Lo que acabamos de decir O sea No hay casi nada De gente afuera Hay cerca de 5 mil personas Adentro Es octavo Es un partido Súper interesante Es muy bueno Como que invita A la afición A ir a verlo Pero ahí está Algo pasa Que no responde A la hinchada No sabemos Si necesariamente Sea el tema De que ha entrado La televisión pagada O este tipo de cosas Aunque yo no considero Que sea eso Porque existen La gran mayoría Aún no tiene Un pago por ver Y uno les escucha En la calle A los hinchas Y todo Y se debe al tema De seguridad Principalmente Porque claro Hay mucho Mucho desorden Siguiendo con la invitada ¿Qué le parece? Claro Hay un tema De por ejemplo Adriano No sé si lo recuerden El Inter de Milán El delantero brasileño Ya perfecto Para contar un caso Él por ejemplo Perdió a su padre Cuando jugó En el Inter de Milán A partir de ahí Bajó su rendimiento Entonces queríamos Preguntarle a la doctora Si esto en algo Influye El haber perdido Un familiar O cómo se puede Controlar la situación Porque él ahora Cayó en el alcoholismo Y claro Ya no volvió a ser el mismo Se debe trabajar Yo supongo que como un duelo ¿No? O sea se debe hacer Una terapia de duelo O no sé Como usted nos recomiende Bueno sí Ante la pérdida de un familiar O una pérdida material O una pérdida de algo significativo Para la vida de una persona Empezamos un periodo de duelo Que es algo normal Que tendremos que pasarlo ¿No? Empezar a superar el duelo El duelo tiene distintas fases Que primero va la negación Posteriormente la aceptación De este problema Y ahora Si este duelo Se prolonga Más del tiempo esperado ¿Cuál es el tiempo? Se habla que un tiempo de duelo Es alrededor En promedio De dos meses En donde la persona Empieza a tener una aceptación ¿No? Se habla que en seis meses Se soluciona Claro que la persona Siempre recordará Si es un fallecimiento ¿No? Pero continuará su vida Si esto se prolonga Más del tiempo esperado De dos meses Y se acompaña Con otros síntomas Como por ejemplo Problemas para dormir Tristeza En el caso de un deportista Tiene que tener Muchos factores Importantes En la parte psicológica Como por ejemplo La motivación La atención El control de la ansiedad Bajo un trastorno emocional Esto se va a alterar Entonces La motivación Va a estar disminuida Y vamos a tener Ya repercusión En el desempeño Del deportista Entonces Si nosotros Dejamos que esto Siga avanzando Vamos a tener Mucho más riesgo Ahora Si esta persona Aún más Tiene no mecanismos Adecuados Para poder superar Y se va O toma el camino Del consumo De alguna sustancia Esto empeora más La situación Entonces Se tiene que tomar Conciencia Uno Que realmente Es el estigma Social ¿No? De saber Bueno necesito ayuda Tengo que buscar Una ayuda psicológica Eso no sucede Por lo general Y sobre todo En los varones Los varones Tienen Un poco más De dificultad De aceptación ¿Sí? ¿Sí o qué Cristian? No Para nada No hay que entender Y es verdad Lo que dice la doctora Hay que entender Que la enfermedad mental Es una enfermedad No es que Todavía se tiene El concepto De que uno es loco Y esas cosas No Hay que quitarse Esa percepción Yo hasta ahorita Yo no voy al psicólogo Porque yo estoy loco Y eso pasa Es un concepto Que aunque suene trillado Lo siguen diciendo Bastante Ya Entonces cuando tú le dices Pero si no tienes que ir Si al psicólogo Ir Es por un tema De cuidarte a ti mismo De quererte a ti mismo Que quieres estar mejor Que quieres mejorar En ciertos aspectos Pero no se trata Solo porque estás loco Te vas allá El tema que estábamos hablando Recién del jugador Del jugador También se lo aplica El tema del duelo Para cuando tienes La pérdida De un novio De muchos años O ese tipo de cosas Seguramente La Cris no pasó Por ese topo Yo pasé por ese topo Si le rompieron El corazón Pero hace 100 mil años ya Ah bueno Si quieres más de 10 años Yo hace dos nada más Pero nos pasa Ves Ves A todos nos pasa Hay casos Doctora Del tema de que Por No sé que tan frecuente Puede ser en el hospital Por temas de relaciones Amorosas Que terminan Acudiendo A buscar ayuda Claro Definitivamente Es una de las causas Las rupturas Sentimentales No solamente por ayuda Sino por intento suicida Pero en matrimonios O también En relaciones Yo conocía dos personas La una Era novia De un amigo mío Que se tomó insecticida Al frente de él Que decía Si tú me dejas Yo me mato Y claro Ya había tenido tantos intentos Tantas cosas Que decía Me acuerdo que él dijo No, no, si me debe estar molestando Ah, entonces Mátate un día Y de repente Se empieza a tomar Y claro Correr al hospital Pero las cosas Tampoco son así Pues, o sea Y esto que Ahí tenemos un trastorno Creo yo también Claro Claro, realmente Esa situación Tiene que analizarse Mucho más Probablemente tengan Hasta rasgos O trastornos de personalidad Porque son conductas Bastante manipuladoras Se llaman para suicidio Realmente la persona No planifica hacerlo Pero para poder obtener Un cambio De la situación Realiza Lamentablemente Que estos para suicidios Pueden causar la muerte ¿No? Porque no intenta Realmente No planifica Pero puede hacerse daño Letal Entonces Y a esto Ya involucra Inclusive problemas De personalidad Más La dependencia La dependencia No solamente existe Dependencia a sustancias Sino a relaciones Afectivas A personas Entonces eso también Es bastante complejo Y la dependencia O sea Emocional Es más fuerte Que el tema De bebidas alcohólicas Yo me refiero A algunos porcentajes Que llegan al hospital Bueno El problema Es que Tanto en la Con el consumo De sustancias Yo también le hago Una cierta situación De afectividad A la sustancia Porque La sustancia Es la que me mantiene Tranquilo Es como la relación La persona Realmente Las dos cosas Tienen mucho Mucho peso No sé si Ustedes Se dan cuenta Que la violencia Intrafamiliar Sobre todo La violencia De la mujer Tiene que ver mucho Con las relaciones De dependencia Esta persona Me maltrata Esta persona Me golpea Me denigra Pero no puedo dejarle O el yo me merezco O el quiere que yo sea mejor Y por eso Una vez escuché eso Y decía Pero ¿Cómo? ¿Cómo puedes permitir? No es que yo estoy mal Yo estoy mal Y yo No eso si no va a pasar Y yo me quedé así fría Y decía ¿Cómo alguien puede llegar a pensar Que tiene la culpa? Entonces ¿Cómo el trabajo? O sea Primero Según yo Autoestima Totalmente en el suelo Y segundo Te dejas lavarte Poquito a poquito El cerebro Que claro Lo que te dicen Es una ley Entonces si yo hago lo contrario Porque considero en ese momento Que estaba bien Y luego me dicen No es que por tu culpa pasó esto Por tu culpa pasó lo otro Sí, por mi culpa pasó eso Sí, por mi culpa pasó eso Y yo he visto gente así ¿Cómo va a ser por tu culpa? Claro Suena de estilo lógico ¿No? Uno que le hacen daño y todo Y sigue ahí Y pasa mucho Yo he visto algunos casos Eso Ahí de un par de amigos Eso Mientras más te hacen daño Mientras menos Vuelve te para Más La típica Te gusta que te traten mal Eso Es la típica Que se escucha Eso no es El repetir esta frase Que parece trillada Y lo vuelvo a repetir Perdón ¿No estamos nosotros mismos Como auto Condicionándonos? Claro Se llaman esto Distorsiones cognitivas ¿No? Es de creerme Por ejemplo Les digo más o menos Una generalización Es una distorsión Una generalización En donde yo digo Todos los hombres Son unos Sinvergüenzas Todos los hombres Van a engañar Y yo ya creo esto Y para siempre me creo Y probablemente En las relaciones Subsecuentes Voy a tener problemas Porque yo estoy convencida Alguna vez Tuvo una mala experiencia Digamos así Entonces como me pasó una vez Me va a seguir pasando Y yo me creo Y eso va a sabotear Muchas relaciones Y eso puede pasar En muchas otras cosas Entonces Esa distorsión cognitiva Me va a llevar A tener inseguridad Y a no tomar bien Las decisiones Inclusive ya Encontrando una persona Que en verdad Me valore Entonces eso Necesita ayuda Porque si yo no me doy cuenta Y trabajo en esto Voy a seguir Teniendo problemas Con respecto a las decisiones Que tome Esa parte de darnos cuenta Es lo difícil Sabemos cuál es el camino Pero necesitamos Esa ayuda De direccionar No que nos guíe Y nos digan qué hacer Sino direccionarnos Con el tema Ahora existen Muchas Falta de fuente De empleo La gente se desespera Y opta por muchas cosas Dentro de estos También el tema De la ansiedad ¿Ha tenido casos Por este tipo de cosas? Por el problema De no poder conseguir La ansiedad Me frustro Intento Tal vez matarme O sea Cosas así Claro Realmente los factores externos Son desencadenantes No son Muchas reacciones Son reactivas Una pérdida De una familiar Una pérdida económica Pérdida de trabajo Pueden reactivar Una situación emocional Y sí Una pérdida de trabajo Es crítica Porque puede ser El sustento de toda la familia Y significa Muchas cosas Para el entorno Y no Si hay gente Que lo ha hecho Realmente Todo lo que nos causa Caos Y no podemos nosotros Llega un punto En que tenemos Una situación Que ya no Sentimos que no podemos Solucionarlos Ahí es cuando Nos damos cuenta Que necesitamos ayuda Lamentablemente Como la familia Los amigos Muchas veces No nos hemos puesto No hemos pasado Por lo mismo O nunca nos podamos A poder poner En los zapatos De la otra persona En una parte mental Que es la frase Común Pon de tu parte Es que tienes que Poner más de tu parte Tienes que luchar más Pero es que la persona Que te dice eso No ha vivido Exactamente La persona que no sabe Lo que es estar sin trabajo Sin tener O a lo mejor le ayudan O tienen quien le ayude Pero la mayoría De personas Que están en este momento La situación del país Es sumamente crítica Están complicados ¿Cómo se les podría motivar? ¿O cómo se les puede ayudar A salir de esto? Para que cambien Su actitud De ver la vida Y de Pese al problema Ok O sea es un bache Pero seguimos buscando Seguimos en el intento Y va a salir algo Ahora Si una persona Está con ideas Están deprimidas Los problemas Van a venir Pero si yo A pesar de eso Tengo una capacidad De resiliencia Que es Ante un problema Ante una situación Yo me adapto Y vuelvo a funcionar Nuevamente Es complicado Pero me vuelvo a adaptar Eso tenemos todos Pero si ya eso Mi resiliencia Se agota Yo tendré el problema Y no podré llegarme A adaptarme otra vez A mi situación Ahí yo necesito ayuda Ahí necesito tratamiento Psicoterapéutico Y si ya eso No va tal vez farmacológico ¿Cómo darnos cuenta Si un familiar Necesita este tipo de cosas? O sea Una ayuda ¿Cómo? ¿Qué actitud tiene? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno Por ejemplo Nosotros vivimos Con un familiar Y nos damos cuenta Que la conducta cambia El paciente Es la persona Se empieza a aislar Empieza a tener Inclusive puede comentar Ciertos problemas De sueño Que es muy característico No pueden dormir Mucha ansiedad Preocupación Pueden dejar de hacer Cosas que antes Les gustaba hacer Les apasionaba hacer Y si tiene tendencia Al consumo De alguna sustancia Hay que tomar en cuenta En el caso del hombre Es más bien La irritabilidad Hay gente Que el hombre Se irrita más Está más a la defensiva Me dicen cualquier cosa Yo me irrito Entonces ahí Me tengo que dar cuenta Una estadística Nos indica Que muchas de las personas Que han cometido suicidio O intentos suicidios graves Han comunicado de forma indirecta A su familiar Pero la familia Realmente esta situación No lo toma De una forma Bastante Certera No sale Escucha Le puede dar un consejo Pero no le tomamos Tan en serio Entonces eso Si ha pasado Eso realmente Si es algo Que es real ¿Cómo más o menos Sería un ejemplo De una forma indirecta De mencionar a la familia Este tema Ya estoy cansado de esto Me quiero morir Por ejemplo Por ejemplo Sí O decir Si ya no estuviera aquí Si ya no viviera Las cosas mejorarían Si ya no les estorbara No me dijo realmente Que se va a matar Pero De forma directa Pero me dijo Sí Ya no quiero continuar Normalmente uno no dice Estas situaciones Claro Estoy cansado de esto Puede decir Estoy cansado Pero decir Bueno ya no quiero vivir Ojalá ya no estuviera aquí Hay que tomar en cuenta Que hay edades Muy complicadas Como la adolescencia Que eso Posiblemente vamos a encontrar Pero a pesar de eso No tenemos que subestimar Esta situación Hay trastornos de personalidad Como tú comentabas De ese caso De esta persona Que lo hizo Que quiso intentar Cambiar la situación Tomándose alguna cosa Pues realmente No me enteré En los dos días Y dije ¿Qué le pasó? Le llevaste al hospital No le llevaste al hospital Y me dijo Sí Salí corriendo al hospital Y dije Que estás loca Le quité la botella Pero ya se había tomado Unos dos, tres bocados Es un montón Claro Entonces claro Corre al hospital Se tomó esto Y ahí ellos saben Cómo reaccionar Pero claro Súper fuerte el tema No, es bastante Realmente complicado Esta situación Pero es importante Concientizar Entonces en la parte deportiva Sí hay que tomar En cuenta Que la parte emocional De esta situación Del deportista Va a afectar mucho En su rendimiento Y tiene mucho más Propensión A caer en ciertos Problemas Como el consumo Hay gente Que vemos Que viene De un origen Muy humilde Que han venido De fuera Vienen Y de repente Vienen a una situación De tener mucha comodidad Mucho estímulo externo De repente Mucho dinero Y son gente joven Que les toca Llevar su dinero Y su situación Entonces es Muchas cosas Al mismo tiempo Mucha fama Que si la persona No llega A poder canalizar Puede llegar A perderse Hay el síndrome Del miedo Al éxito Y el miedo Al fracaso Entonces el síndrome Del miedo Del éxito Es la persona Debería estar contenta Por el éxito O sea Debería ser una cosa Importantísima Pero el momento Que de repente La persona Empieza a ganar Empieza a tener depresión Empieza a sentirse Angustiado Porque si ya ganó Esto Está como una estrella Habrá cosas más Que tendrá que demostrar Y ese miedo A seguir Surgiendo La presión En cierto momento A fallar A fallar Entonces viene el síndrome Del éxito Lo mismo es el síndrome Del fracaso La persona Está lista Para hacer lucha Se entrena Toda la semana Ha estado lista Para hacerlo El momento Que está llegando Al momento Que le toca intervenir Empieza la idea De que va a fracasar Y es el miedo Al fracaso Y la angustia Y la persona Fracasa no Porque no tiene La capacidad Porque viene Ese pensamiento Entonces todo eso Hay que tomar en cuenta Que el deportista Sea fútbol Sea de alto rendimiento Va a tener Y tenemos que encaminarle Y direccionarle Por eso es importante La parte psicoterapeuta Si considero Que además Del entrenamiento físico Debería haber Alguien que les dirija Con respecto a esto Sí Decíamos Y escuchándole a la doctora Y hay un caso Reciente ¿No? John Jairo Cifuente Tal vez Yo me atrevo A decirlo Puede ser el caso De que tenga Este temor Al éxito Porque le pasó Con la selección En la primera convocatoria Cuando Se escapó De la concentración Previo al partido Con Argentina Y recién El domingo Tenía una convocatoria Tenía que estar A las 8 En la casa De la selección Sin embargo Llegó tarde Entonces A veces Este tema Puede pasar Y le pasa A muchos jugadores En el exterior Que van Claro acá Son figuras Y todo eso Pero van al exterior Y de repente No les va muy bien Hay varios casos Le pasó Y la prensa aquí ¿No? Lo que pasa es que es jugador Solo nacional No es jugador Para jugar A nivel de las ligas internacionales También es como que Seguir aplastando Sobre la herida Realmente sí ¿No? Es la presión mediática Exactamente Y si no Se puede manejar Y no aprenden ellos A manejar Esa atención Que van a tener Van a tener ¿No? Va a aumentar Más el riesgo Que tengan algún Desarrollen Alguna ansiedad Angustia Y terminen En una depresión Y posteriormente Consumo de sustancias Entonces Es concatenado Todo realmente Ok Entonces en este caso El tema De la preparación deportiva Debe ir Anclada A un A la salud mental O sea Me refiero A un cuerpo Médico Que esté conformado También por un psicólogo Y que les esté todo el tiempo Chequeando Hacer un seguimiento Tomando en cuenta Que como tú decías Muchos de los muchachos Que vienen En selecciones De las Más jovencitos De las inferiores Vienen solitas Vienen solos A vivir acá Sin familia Sin nada Es súper difícil El tema Porque llegan A prepararse Y muchas veces Viajaron Con el pasaje Y unos 3 4 dólares Entonces claro Lo que antes Pasaba en el nacional No sé si sigue ocurriendo El tema De que llegaban Los chiquitos En camión Ajá En camión Y se probaban Y claro Entraban Los que Podían Y se quedaban ahí Y les daban La comida El hospedaje E incluso Y súper complicado Entonces toda una vida Súper pobre Hasta tener Una mínima oportunidad De agarrarse Hasta con los dientes Como diríamos En una expresión Común Agarrarse con los dientes Y poder Poder en ese momento No sé Tener algún chispazo Que me dé El inicio De una carrera Entonces claro Ya me fue bien En este partido En la sub 20 Ya que es previo A salté Como juvenil A primera Me fue excelente En el partido Y tengo luego Un bajón Y es otra vez Como por eso Es lo que se da muchísimo El tema de jugadores Irregulares Y es el caso Del Chiqui Guerrero Que está bien En unos partidos En otros baja En otros sube Y por qué no se puede Mantener un mismo nivel Entonces puedes Puede tener mucho Esa vinculación De arraigar De su entorno familiar De su vida Venir a la ciudad Que sí es un impacto Con gente muy distinta Con distintas Costumbres Y al nivel de exigencia Que tienen Para poder Seleccionarse Entonces eso No tomamos en cuenta Y saber que son Muchachos Son adolescentes Son niños En el exterior Y da la casualidad De que cuando yo lo conocí Tuve la oportunidad De conocerlo Lo conocí en el 2005 Aproximadamente Y claro Cómo es la presión De la gente Al tema de cómo te ves Cómo te muestras Al cómo te ves visualmente Y claro Entrenaba Con base Lentes de contacto Y yo lo conocí así Entonces claro Salía de un entrenamiento Y la base Del sudor chorreando Y cosas así Pero entrenaban así O sea Para mostrar Quién no son Es la imagen ¿No? Porque ellos Tienen que mostrar Una perfección Tanto en el fútbol En lo que están Como en la parte física ¿No? Entonces Imagínense lo demandante Que es toda esta situación Y ellos no tienen Si no tienen Un direccionamiento adecuado Para prepararles Para ver cómo se sienten Probablemente muchas veces Van a no triunfar ¿No? Hay también Un caso del Atleta Creo que es Caicedo ¿No? De De Alex Piñones Ah no De Felipe Caicedo Que lo confundieron En un restaurante Con un delincuente Sí Eso es terrible Y es un estigma ¿No? Realmente Por eso Es importante Tomar en consideración La necesidad De una ayuda También De direccionamiento Sobre todo Cuando son tan jovencitos Para que sepan manejar Para que sepan manejar La tensión La presión Lo que les va a venir Y no se pierdan ¿No? Y se está Pueden perder Una capacidad Increíble Que tengan un buen Un buen Desempeño Por no saber manejar esto Realmente Y eso va a dar Diferencia de un surgimiento Del equipo Entonces Hay que considerar Que tanto físicamente La parte psicológica Es importante Claro Para tocar un tema Por ejemplo En el exterior No sé si se acuerda De Bojan Kirk No, no me acuerdo No se acuerdo Era el que le estaban llamando Como el nuevo Messi Un jugador del Barcelona De España Ahí sí ya me acuerdo Que incluso en el peinado Es igualito Entonces Él comenzó debutando Le fue muy bien En la selección sub-17 Lo convocaron al Barcelona Para que juegue con el primer equipo Jugó Champions Consiguió algunos logros Pero él en el interior Salió a dar declaraciones De que previo al mundial Él decidió no ir Porque decía Que tenía mucha Ansiedad Que no quería pisar un campo de juego Porque la presión De compararlo con el mejor De estar rindiendo El 100% Todos los días Le estaba acabando Esa decisión es buena Tomarla O sea Decir No, no voy a ir Porque tengo demasiada presión Y prefiero primero Tratarme, claro Es buena decisión O no Yo considero que Porque otra persona Le va a decir Era tu momento Tenías que aprovecharlo Y él aún lo vive Porque aún le dicen Pudiste haber dado más Entonces él vive Con ese Con esa frase En la cabeza De que él pudo ser mejor Entonces Él decía Que ya estaba cansado Y por eso Se fue al fútbol inglés Abandonando el fútbol español Bueno, entonces Realmente él tuvo Conciencia De que estaba Con este problema Lo importante Tal vez hubiera sido Que todo su equipo Que le respalde Ante esa situación Al parecer Creo que no fue Un respaldo completo Que tuvo Más bien ocultaban La reacción que él tenía Entonces No deberíamos ocultar Algo así Lo dijo de manera directa Sí Entonces Más bien Ayudarle Si vemos que tiene un potencial Y yo le estoy Como equipo Valorando Es ayudarle Y evitar que esto Y es la preparación Tengo que prepararle Psicológicamente Que va a llegar A un éxito Ahí es lo que es El miedo O el síndrome Del temor Al éxito Porque posiblemente Podría llegarlo Y es el miedo A la comparación A que no alcanzar El mismo nivel De la otra persona ¿A qué edad A un deportista Tomando en cuenta Lo que acabamos De comentar Que los chicos Llegan muy jovencitos A probarse ¿Se debe iniciar Con este proceso Psicológico? Bueno Realmente Si llegan a la ciudad Vienen de un lugar Donde prácticamente No tenían muchos Muchos de ellos Ni que comer Y de repente Es un cambio También brusco Realmente deberían Ser preparados Previamente Porque tomemos en cuenta Cuando un muchacho Digamos Va a ser Hay problemas Con respecto A la Te doy un ejemplo Muchachos Que están O niños Que están En un hogar Disfuncional Entonces Tiene que ser El hogar No funciona Y tiene que ser Trasladado A otros sitios Hay casas De acogida Porque el sitio Donde están Es un riesgo Entonces Se les prepara A los muchachos Les va a decir A los niños Que ellos van a tener Que irse A otro sitio Se les hace Un seguimiento Como les va En este sitio Nuevo Porque están Lejos De sus padres Los padres Tienen que ser Evaluados Poco a poco Cómo se van Acercando Entonces Es un proceso Sistemático Aquí es lo mismo Son gente Que salen De sus casas Y se van A otro entorno Entonces Debería empezarles A preparar Que va a pasar Esto Que va a llegar A suceder ¿Cómo les preparas? Para mí Que llega alguien Y les dice Se quieren ir Y ellos toditos Sí, sí, sí Papi Claro Ocho dólares Te fuiste Cinco del pasaje Y tres para Las colas Lógicamente es así Claro Y eso es lo que da La diferencia Del tipo de deporte Que tenemos Probablemente En países De mayor desarrollo Que ponen Más de hincapié Van a tener Otro tipo De De formación Con respecto a eso Tendrán Tendrán Una situación De una escuela Mucho más Sistemática Para esto Deberíamos alcanzar O sea Lamentablemente El pueblo Es La situación Mental Es como Estamos ahora El estigma De la parte De salud Mental Continúa Tú muy bien Lo has dicho Entonces Por eso No damos El valor De la importancia De este tema Para el manejo De algo tan simple Que vemos La transición De un niño A una situación Deportiva Nunca consideran Que sea importante Para nadie Consideran Ni siquiera Para los propios Técnicos De una situación Cuando nosotros Le demos La importancia Probablemente Tendremos Deportistas De otro nivel Y con el tema De que vienen De familias Disfuncionales Por ejemplo El tema De un chico Que vaya a aprobarse A cualquier equipo Muy aparte De la clase social Pero va a aprobarse A algún equipo Entra a las inferiores En algunos Empiezan como cursos Pagando los mensuales Luego se quedan Pero yo me refiero El tema ¿Cuánto afecta El tema De no tener La presencia De un padre O de una madre? No, además Que complementando Con lo que dices A veces No sé Si estarán sujetos También a bullying Puede ser Dentro Porque esto Hemos visto mucho En las inferiores Fuimos parte De No me hicieron bullying Por cierto Pero Pero hay ciertos Jugadores Que pueden sufrir bullying Por parte De sus compañeros Y en esto También en el tema De competencia Por un puesto A veces Que le molestan a uno Que no le pasan El balón O cosas así Esto afecta también Claro Esa situación Que nosotros Vemos Del bullying Nos va a afectar Y sobre todo Si la persona No tiene Esta capacidad De resiliencia Porque no a todos Nos puede afectar Puede ser que yo Tengo una buena capacidad Un buen afrontamiento Una buena seguridad Que me pueden decir Cualquier cosa Pero yo sé Mi capacidad Y no me importará O sea Yo puedo defenderme Y no me afecta Pero si tenemos Un muchacho Con inseguridad Hacia la situación Que él tiene Hasta Cultural El momento Que me empiecen A molestar Voy a tener Más inseguridad Y habrá más riesgo Que yo deje El enrenamiento Y salga De este sitio Y probablemente Esto hubiera sido La oportunidad Ideal Que tenga esta persona Para hacerlo Una cosa también Importante Que sí Es la parte No solamente deportiva Sino también Inculcar la parte Educativa Creo que mucho Se deja a un lado La situación Porque un deportista Tiene que ser Una persona culta también Con un nivel Intelectual adecuado Y eso le permite Hasta poder responder Preguntas Exactamente Y eso es lo que No se ve Y eso debería Inculcarse Y esa sería La función De que el muchacho Entrene Pero también Sigue estudiando Y eso Nos merece muchísimo Porque la educación Ayuda mucho A un futuro Algún rato Ellos dejarán De ser deportistas Porque habrá Un tiempo límite Y qué va a pasar Con ellos Entonces hay que Tomar en cuenta Esto también Se los está viendo Solo como fichas Que en ese momento Son importantes Para el equipo Más no como seres humanos Que tienen que formarse Integralmente Integralmente Claro Y por eso también Falta que Pasa mucho Que no tienen Una planificación A largo plazo La carrera futbolística Es muy corta Entonces llega un punto Que y toda la plata Porque además Es bien remunerada Entonces llega un punto Que de repente Gastaste en qué nomás Los miles de dólares Por la generación Y después de que Terminas del fútbol Ya saben Parece que sale Con futbolistas La Cris No, no La verdad es que No salgo ninguno Bueno Pero la planificación También es importante Y es parte de la educación Tal vez De la formación Como persona Y también influye En lo educativo Que es lo que nos mencionaba Doctora Claro La parte educativa Para todos es muy importante Porque igual Nos permite planificar Una persona que tiene Planes, metas Va a surgir más Que una persona Que no sé Qué voy a hacer Claro que la meta deportiva Es importantísima Pero la parte educativa Me ayuda inclusive A saber cómo me tengo Que preparar ¿Cómo tú le puedes Direccionar a un chico A que se O sea A que se A que él mismo Piense en En plantearse una meta Un objetivo Una meta sería Y de aquí Qué objetivos hago Para conseguir la misma Pero ¿Cómo se le puede Direccionar al chico? Al joven Tome en cuenta 12, 13 años Claro Realmente Sí es importante Que esto Surgiera de casa ¿No? Esa situación Es compleja Porque no sabemos El grado de funcionalidad Que tiene el hogar Pero en el caso Que fueran estos muchachos Y estuvieran ya En un equipo Es tener metas A corto y a largo plazo Porque A corto plazo Puedo hacer tal cosa Y yo puedo conseguir ahora Y eso es un estímulo Para seguir a las siguientes metas Porque si yo le digo Bueno de aquí vas Te toca estudiar 10 años Y posiblemente Hasta que llegue Yo me quedo en el camino Entonces Hay que enseñarle Cuáles son las metas iniciales A corto plazo Que puede ser Por ejemplo En el caso de deporte ¿No? Un entrenamiento Que vas a alcanzar tal meta Y en la parte educativa Mira Vas a terminar Muchos deben ser Todavía ni siquiera En la escuela O no termina en la escuela Decir bueno Esta es tu meta Para que termines Y ir por Niveles Pero mantener siempre Una lucha de metas A corto y a corto y a largo plazo Una última pregunta Antes de cerrar esto Ya que el tiempo Es muy corto en televisión Si un chico Nos está Sea el deporte que sea Nos está dejando Entra Entra Al deporte que sea Y tiende a salirse Entra O sea Entra otro deporte Y tiende a salirse Entra otro deporte Y tiende a salirse Está unos 5 o 6 meses Y se va ¿Qué nos ¿Qué nos está diciendo con esto? Bueno Esto pasa muchísimo Inclusive No solo el deporte En la parte educativa Está de una carrera Para otra Para otra Es la inseguridad Está inestable la persona O sea No sabe En qué camino seguir Y ahí me indica más Yo si soy como padre Me digo Necesito orientarle Necesito saber Qué es lo que le está buscando Cuáles son Inclusive Indicarle Cuáles son sus logros Sus capacidades Ahí se puede evaluar Si estoy en un equipo Evalúale En qué va a rendir mejor Y es importante también ahí La parte de la perseverancia Y la disciplina Porque en deportes Como en cualquier otra cosa Necesitamos disciplina Ok Queremos agradecer A nuestra invitada A nuestros invitados Muchísimas gracias Por acompañarnos Del día de hoy A este programa De la noche Es nuestra Para mí un verdadero placer El hecho de estar con ustedes Y nos vemos El día de mañana Con mucho más De este programa Por cierto El doc ya viene el día lunes Un fuerte abrazo Hasta mañana Desde las gradas Y sea lista para vivir Una noche espectacular Con ustedes La noche Es nuestra Dos Dos